Aleluya Señor Y adoramos, y adoramos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Y adoramos Y adoramos Lo bueno Que has sido Conmigo Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Levanto mis manos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Para ir a Y deseriré Y adoramos Levanto mis manos Y gracias Jesús Dale gracias Dale gracias Dale gracias Con todo Y su amor Y gracias Eso Y gracias Y gracias Y gracias Por Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias por ayudar Y gracias 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 El bendito Jesús Y gracias Jesús Eso es hermano, dale gracias por todo Dale gracias, dale gracias Gracias Jesús Y gracias Jesús Por tal vez Por bendecirme Aleluya Y gracias Jesús Y gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Y gracias Jesús Por bendecirme Aleluya Aleluya